que es este tema de los quemados en Bogotá, ya van 34 personas quemadas a causa de la pólvora. Un menor de edad, que es el único hospitalizado por esta causa, tendrá que pasar la Navidad en el cuarto de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar. El sector salud reitera el drama detrás de los quemados con pólvora en medio de las celebraciones de diciembre. Los menores son los más afectados. Ahí, hoy en la ciudad, cinco personas que ya perdieron alguno de sus ojos. Hay tres personas que ya perdieron alguna parte de su cuerpo. La idea es que las unidades de cuidado intensivo para quemados esta Navidad permanezcan vacías. 34 personas han resultado heridas por su manipulación. Un chico de 10 años que está acá desde el 8 de diciembre, que todavía no ha podido recuperarse de esas lesiones que sufrió y que esperamos que pronto se recupere. También hay que tener cuidado con otro tipo de quemaduras. Cuidado en casa, hogares seguros, cocinas seguros, sitios en donde se están haciendo alimentos, por favor, las ollas en la parte de atrás, no permitir la entrada de los niños a la cocina, no permitir que sean ellos los actores o si alguna cosa se va a fabricar, sea bajo la supervisión de adultos mayores. Si llega a quemarse, no aplique nada en la herida. No pospongan el acudir al centro asistencial más cercano. Vengan con rapidez, no apliquen absolutamente nada, sino agua y un paño limpio, porque cualquier sustancia que le recomiende cualquier persona es un motivo de contaminar las quemaduras. Los operativos esta noche serán intensificados con el fin de evitar la comercialización y manipulación de pólvora en la ciudad.